La prevención para las enfermedades gastrointestinales con las temperaturas altas están ya en estos momentos siendo consideradas por parte del sector salud. Uno de los puntos primordiales son los mariscos, así lo declaró Carlos Medina Jiménez, director del Centro de Salud Comunitario que se encuentra salida a la estación San José. Hay una vigilancia por parte de regulación sanitaria en donde expenden sobre todo productos del mar. Que ya estos son muy hábiles a las temperaturas extremas, entonces deben de tener cuidado cuando compren su pescado, sobre todo que tenga características de que está en buen estado. Más adelante a lo mejor en regulación, a lo mejor ya me ando metiendo en otras cosas, pero regulación les tiene que informar cómo debe estar el producto para que sea apto para el consumo. Hasta el momento ahorita no, no tenemos reportado ninguna enfermedad. Sí ha habido enfermedades, en temporada invernal hay, pero son de tipo viral, hay diarreas, pero de tipo viral en este tiempo. Los casos esperados, hay canales endémicos donde nosotros esperamos cierto número de casos, ya cuando rebasan ese cierto número entonces se hace una señal de alarma. Sobre todo las medidas preventivas, en este caso pues la del lavado de manos, el usar el gel, el gel para el lavado de manos, el tomar agua que esté clorada, que esté limpia, el no comer en lugares públicos, que a veces todos lo hacemos, porque con la tierra y la polución pues se contaminan todos los alimentos. Son imágenes de Marlene Hernández, informa para 15 Noticias, Ernesto Vázquez.